¿Y dónde quedó la transparencia? La alcaldesa de Venustiano Carranza, Evelyn Parra, no ha cumplido con las exigencias de la ley porque no ha reportado su ingreso, además de evadir la publicación de gastos en la demarcación. También hay opacidad en la... ¿a dónde van los recursos? ¿En dónde se están destinando? Pues en el portal de transparencia de la alcaldía no hay muestra ninguna, ¿eh? No hay información sobre el uso del horario público.